Soltar el pasado para vivir en el presente Aprender a soltar es un proceso necesario para recuperar nuestra vida y avanzar hacia la felicidad. Muchas veces nos aferramos a personas, situaciones y emociones que nos hacen daño. Y nos cuesta soltarlas porque no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, es importante aceptar que nada es para siempre y que todo cambia. Y que nuestra única opción es adaptarnos y evolucionar. A veces nos aferramos a una relación que no funciona. A pensamientos negativos, adicciones, emociones que nos hacen sufrir. Imágenes negativas de nosotros mismos. Recuerdos dolorosos y a veces lo hacemos por miedo al cambio. O quizás por baja autoestima. Por sentirnos cómodos en el sufrimiento o por tener una falsa sensación de control. Pero la verdad es que la vida es un constante cambio. Y tenemos que estar preparados para aceptar y adaptarnos a los cambios. Aprender a soltar significa dejar ir lo que ya no nos sirve. Lo que ya no nos hace felices. Lo que ya no nos permite crecer. En ocasiones, nos aferramos a relaciones que ya han terminado. Incluso cuando la otra persona nos ha dejado claro que ya no siente lo mismo por nosotros. Es como si estuviéramos abrazando un cactus fuerte. Y al mismo tiempo nos preguntamos por qué las espinas nos lastiman. Mientras más nos aferramos, más dolor sentimos. Pero también nos aferramos a otras cosas. Como pensamientos negativos, malos hábitos, emociones que nos hacen sufrir y recuerdos dolorosos del pasado. Nos aferramos porque tenemos miedo al cambio, a lo desconocido, a lo que creemos que puede ser negativo y no sabemos cómo manejar. La buena noticia es que podemos aprender a soltar. Primero, debemos hacer un análisis honesto de las emociones que nos están afectando. Debemos identificar las causas a las que nos aferramos y luego reducir todo aquello que nos pesa a un papel y dejarlo ir. Podemos cerrar el círculo, vivir nuestro duelo, manejar adecuadamente todas las emociones por las que vamos a atravesar y sanar nuestras heridas desde la honestidad. Debemos identificar nuestras creencias equivocadas y responsablemente asumir el valor de cambiarlas. Debemos analizar todas las ganancias que obtendremos una vez que nos pongamos responsablemente en acción. Al dejar ir, abrimos espacio para cosas nuevas, para personas y situaciones mejores. Para una vida más plena y feliz. Aprender a soltar no es fácil, pero es fundamental para nuestra salud mental y emocional. Debemos aceptar que nada es para siempre y estar preparados para aceptar y adaptarnos a los cambios. Soy de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!